¿Qué es Alberto García? Nos encontrábamos pastando en las diferentes áreas verdes de la universidad, porque si algo me enorgullece de mi universidad es la manera en la que combinaron áreas verdes con la infraestructura en general de los salones. Entonces, recuerdos que me traen mucha satisfacción, mucha paz, son aquellos en los que pasábamos un rato de relajación en las áreas verdes de la misma universidad. Entre los proyectos que tuve al momento de irme desarrollando como especialista, varios tenían que ver con la optimización, por ejemplo, de procesos dentro del hospital. Uno de los proyectos que desarrollamos, incluso llevamos a un concurso que hizo a nivel nacional el IMSS, que fue las Olimpiadas de la Innovación. Fue un censo dinámico, electrónico, dentro del hospital donde hice mi especialidad. Actualmente estoy laburando como cirujano digestivo y laparoscópico en un hospital ya del IMSS, como médico de base. También estoy tratando de desarrollarme en el área de las redes sociales, tratando de manejar conceptos que son importantes, conozcan los pacientes. Entonces, toda esta formación que tuve previa, combinado con lo que he aprendido a lo largo de los años, pues ya me tiene ahorita en un área que no hubiera imaginado hace 10 años que inicié la carrera. Actualmente nos encontramos en esta etapa de creación de contenido para tratar de simplificar varias cosas, hablando específicamente de lo que hago yo, por ejemplo, el hecho de simplemente que el paciente le pierda el miedo a quirófano. La idea del contenido que estoy desarrollando en redes sociales es tratar de que el paciente entienda por qué es necesaria su cirugía, cuáles son los riesgos, que le pierda en sí el miedo a quirófano. Soy Alberto García y soy Orgullosamente Gallo. Soy Alberto García y soy Orgullosamente Gallo.